Estoy trabajando con sensores de temperatura para hacer monitoreo de temperatura remotamente con unidades GCM. Estoy probando ahorita sensores LM35, EWS y sensores PT100 con el módulo MAXIM de 31865. En este momento al Arduino se encuentran conectados los PT100, son dos conectados a través de SPI y responden bastante bien. Aquí en la computadora como podemos ver están las dos lecturas de los sensores, uno está marcando 24 y el otro 23.4. En el momento que yo toco uno de los sensores la temperatura empieza a subir casi inmediatamente y por ejemplo lo pongo a un lado del abanico de la APC y vemos que la temperatura empieza a subir. La idea de este desarrollo es conectar seis de estos sensores para hacer unas mediciones de unos equipos. Estoy modificando la librería para que pueda leer diferentes sensores al mismo tiempo a través del SPI y la otra parte de esto va a ser que una Raspberry reciba esos datos a través de RC485 y los esté monitoreando como una estación remota. Les subo más noticias cuando termine la tarjeta.